bien mi gente que te lo hambre chucho que estás viendo al hombre también pero que pero que estaba diciendo que te salió una gringa aquí aquí en Ataco que anda bastante gente extranjera crees que cazaron a tus gringas de aquí crees que te sale nosotros hemos venido aquí a los ataquería cachiflingas en Ataco entonces yo tenía ganas de comer tacos así que esta ya la conozco y conozco el sabor y me gustaron la vez pasada que viene yo voy a pedir mixtos pero ahí bebo lo que lo que querrán no sé no sé qué quieres comer de los mismos de los mismos de los mismos lo mismo y de tomar voy a hacer tomar dice que hay frescos naturales licuados ahí están los precios para que lo quieran ver bebidas frías los que toma aquí hay pasta patucas bebidas calientes por grandes extras platos fuertes también por si quieren comer otra cosa o por si quieres comer comida normal aquí hay platos fuertes no, no, unos tacos serían buenos yo taquitos quiero comer así que sí sí nos vamos con taquitos ricos así que regálenme yo quiero una orden de tacos de mixto porfa las dos ¿la orden de traje cuánto? cuatro cuatro y una soda una coca lo mismo sí por ahorita sí gracias así que aquí estamos en los cachijolinos una de esas vamos a andar mira una de esas vamos a andar algún día algún día ya vas a ver una de esas vamos a salir algún día algún día pronto es una babalonda un pronto no muy lejano te vas a sacar una pues Jeremy bien tremendo un frisco le pegaron a los niños en el estúmulo va y va te decía que no andaba seguridad y si andaba seguridad y allá está el reten una de esas sería una cuatro por cuatro una de esas sería cabalón cabalón vamos a andar así una la cara que te viene una de esas haylo y una cuadrimotos para andar para las ocasiones mira un poquito lo que andan aquí bien barato bien barato lo que andan aquí miren este bien barato lo que andan aquí miren este bien barato lo que andan aquí miren casi nada le pide el gusto de esto casi nada te pide el mucho bien barato lo que andan aquí miren este se nos trajeron ya los tacos aquí viene con sus cebollitas no hombre caradito su nada calidad calidad que te parece que te parece solo la coquita de falta buen servicio ahí buen servicio los taquitos cubren el alma mira wey sabroso así que pueden venir aquí en los cachiflines en los cachiflines en a taco papá en a taco miren no 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 rompemosle el diente a esto y buen provecho para todos desde el hermoso a taco si por el en vivo si por ahorita por el video no pues si vos vaya gente vaya gente ya venimos de almorzar fuimos a pegarnos una taqueada ahí un par de taquitos los taquitos te reaniman en la alma si ahorita venimos aquí a dar otra vuelta por algún antojo por algún antojito que hayamos ahí a cordelote lo que sea ahí así que ahorita vamos a ver que encontramos de bueno vaya que deberías de trabajar así miren cosas buenas hay bastantes que dice estas estatuismo viviente es la de aquí en toda la cosa ¿cómo está? ¿estatuismo viviente? estatuismo bueno bueno aquí andamos ahorita y ya está haciendo algo como el frío se siente el helado heladito crepo si ya se siente el heladito aquí ya no pero el clima para mí para mí heladito así heladito así está bueno si esta uva esta uva esta uva esta uva si vuelve a ver para allá este Jeremy aquí nos vamos a quedar Jeremy así es que llegamos en vivo quieres hacer en vivo pues Jeremy si hay que ir este bicho anda con todos los poderes activados andas activado la neta la neta andas activado todo calmado todo calmado nada de otro hombre un café un café la casona así que vamos a dejar este video hasta aquí ay Jeremy chucho me gusta el flow nice niña si ven este video me gusta su flow no de verdad me gusta como se viste está chévere cada quien va cada quien yo me he visto distinto pero ahí cada quien así es cierto este nos vamos en vivo entonces mejor en vivo si hagamos un en vivo ahí ahora bien ya cantaste vámonos en vivo señores y si bueno este video van a salir después así que vayan a ver reprise que cuando andábamos aquí en Ataco porque la estamos pasando uva 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 vaya guarancinga que onda que estamos esperando hoy estamos esperando que te pongas la tanga que sea la noche vaya a los que les gustan los paseos en caballo chulada eh chulada de paseo verdad vaya guarancinga ponete las pilas mira a ver así que y si le vamos a preguntar mejor al chamaco a ver debajo ni uno te dejaron ni uno te dejaron ni uno te dejaron jajaja como vienen de lejos veamos que 40 minutos sería por cada turno entonces son 40 minutos y 40 minutos al otro y después de eso le pagan una media vuelta aquí en el pueblo que siempre le ofrecemos nosotros no nos ofreciste nosotros nos ofreciste el tour de ella nada más no pero siempre le hacía aquí es que vieron una media vuelta todas las llevaron de un solo si ahorita lo que llegan a venir son dos cuadrimotos y un buggy que esos son los que nos han incluido en el viaje ese de hoy pero si ustedes me aseguran yo les aparto algo no mas vengan porque están esperando por acá si es que varia gente toque si en esas cenas no se tardan mucho en venir esas tres cosas ah pues si pero que es un buggy o un cuadri tienen dos cuadrimotos y un buggy yo quiero ir pero en buggy las cuadrimotos no me gustan nada si varian uno cada uno o solo un buggy no solo uno un buggy dale 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 ya van a venir el plazo por ahí veinte de gente del tour ahí anda el chamaco que nos dio el tour Dickies nos ofreció el tour vaya ellos no aparecen solo tío loco lo llevan ahí entonces nos vamos a esperar saber hasta que hora va a venir dijo que ya iban a venir cosa que me huele que no es así ah ay no acabo de decir una cosa echate agua para chinga me orden de todos modos de todos modos no quedo otra más que no quedo otra más que guarde ni una mamita que que este guaranzinga se va a caer la señora ni te pegas infidelidad captada en el momento no ay no ya veo por qué decís que las mujeres son malas ustedes pensando lo mismo es que eso no hay duda o sea no lo voy a dejar de pensar pero es que vos puras mujeres infieles tendes jeremy puras mujeres infieles tendes agregadas siempre las captadas en las meras pues si pero lo que acabo de ver acaba de caer como que que diablo ya dejo sea las mujeres así y deshacen con todo que te hieres son malos y envíate bien que son malos mire ve la señora ya si va a caer viniste y fijaste como le quedan viendo a uno va por encima ricky yo no sé por qué he tenido suerte en este viaje que sí se me quedan viendo quizás ando chuca la cara quizás por qué bueno bueno así que ahorita viene ya mira aquel buggy rosadillo vamos a irme vos lo vas a llevar y yo voy a empezar a grabar ahorita hay que parar y a la avenida me lo traigo yo chévere chévere vaya bichos allá viene el buggy vamos a ir a una pausa comercial en la que la agarramos y nos vamos chévere chévere Gracias por ver el video.